En 2015, el mundo ha sufrido grandes crisis humanas. En todas ellas, Acción Contra el Hambre ha trabajado para evitar el sufrimiento de niños, mujeres y hombres. Con tu ayuda, hemos llegado a más de 15 millones de personas en los más de 45 países en los que estamos presentes. Y todo ello gracias al trabajo diario de más de 6.000 profesionales humanitarios. Pero también ha sido un año de logros. La desnutrición sigue retrocediendo día a día. Hoy hay 96 millones de niños desnutridos menos que hace 25 años. Y 72 países han reducido a la mitad el hambre. Además, hemos conseguido que el mundo tenga una meta clara, la de la generación No Hunger. Hambre cero para 2030. En Siria, más de 4 millones de personas, la mitad niños, han huido del país. Tras 4 años de guerra. Acción Contra el Hambre les ha brindado apoyo psicológico, agua, alimentos y medios de vida dentro de Siria y en los países vecinos. Como el Líbano, donde más de un millón de refugiados se esconden de la violencia. Hemos acercado a Europa historias como la de Fatuma o la de los niños de Zakko, que siguen soñando con jugar al fútbol lejos de sus hogares. Y ante la llegada de los refugiados a Europa, nuestro equipo de emergencias viajó a la isla de Lesbos, en Grecia y a la frontera de Macedonia, para identificar y conocer de primera mano sus necesidades. No solo las guerras golpean duro a los más vulnerables, también los desastres naturales. En Nepal, nuestros equipos, presentes desde 2011, se movilizaron de inmediato ante el Seísmo de Abril. Entregamos 11 toneladas de material, facilitamos el acceso a agua y saneamiento y brindamos apoyo en nutrición, salud mental y refugio de emergencia a más de 150.000 personas en menos de 6 meses. En Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona, nos hemos unido a los esfuerzos de la comunidad humanitaria para detener el ébola. Hemos trabajado para contener los contagios y apoyar a los familiares de los enfermos. En Sahel, nuestros programas de nutrición llegan cada año a más niños y niñas. Trabajamos con los sistemas de salud para integrar el diagnóstico y la prevención. También con los líderes comunitarios y con nuestras más valiosas aliadas, las mujeres, para reconocer a tiempo la desnutrición y poder tratarla en las comunidades. Hemos hecho amigos de oro que nos han ayudado a acercar un territorio invisible como Sahel a nuestros hogares. Y hemos vuelto a utilizar el arte para convencer y vencer. En América Latina, la región donde más retrocede el hambre, hemos centrado nuestros esfuerzos en la desnutrición crónica, para que los niños de Perú o Alevia Centroamérica puedan tener las mismas oportunidades que un niño sano. Y hemos puesto en marcha técnicas agrícolas para mitigar el impacto de la sequía en el corredor seco de Centroamérica. En Filipinas, seguimos apoyando la rehabilitación de los medios de vida destrozados por Hayan hace dos años. Y hemos visto con satisfacción como la población es hoy más fuerte ante los tifones. Y en España, no nos olvidamos de quienes lo tienen más difícil para acceder al mercado laboral. Vives Proyecto ya está presente en 10 provincias y ha ampliado su actividad con más programas. Nuestros técnicos siguen investigando y desarrollando nuevas formas de acabar con el hambre. Por ejemplo, gracias al Proyecto Cache, podremos realizar pagos en cualquier contexto. ¿Cómo hacemos esto? Le damos los terminales a los vendedores, le damos estas tarjetas a los beneficiarios, y los beneficiarios pueden buscar sus productos en sus tiendas. Seguimos formando nuestros equipos, y también en las universidades, a ingenieros, médicos, enfermeros, logistas... Punta de lanza de la generación que va a acabar con el hambre. Y todo esto ha sido posible gracias a vosotros. Las instituciones y empresas que hacéis posibles nuestros proyectos. Los pequeños, que queréis ayudar a otros niños y niñas con la carrera contra el hambre. A quienes nos ayudáis a contarlo. A quienes participáis en nuestras campañas. O a quienes habéis decidido ser parte de la generación que puede acabar con el hambre. A todos vosotros, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.